Hoy es el lunes 21 de octubre, un mes que se identifica con la lucha mundial que múltiples instituciones de salud, asociaciones y marcas emprenden contra el cáncer de mama. Desde este podcast nos sumamos a la concienciación y durante todo el mes tendremos algo relacionado. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí, soy Soledad Franco, ¡allá vamos! En el caso de los hombres, el cáncer de mama representa un 1%, sin embargo, al igual que el de la mujer, ha ido aumentando en los últimos años por la exposición a ciertas radiaciones. Tanto en hombres como en mujeres influye la genética. Entre el 10 al 20% de los hombres que lo sufren tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. Para las mujeres se duplica e incluso triplica la posibilidad de padecer esta enfermedad si se tienen antecedentes. Tocate es uno de los lemas principales para fomentar la autoexploración. Son unos pasos sencillos que todos debemos aprender y tener en cuenta con frecuencia para la detección precoz de cualquier síntoma de esta enfermedad. En Chile, el toque de queda se extendió a dos noches consecutivas debido a las masivas protestas a raíz del alza de la tarifa del metro y los precios de transporte público. Los disturbios se saldaron con la muerte de dos personas que resultaron calcinadas en un incendio de un supermercado de la comuna de San Bernardo. El presidente Sebastián Piñera anunció que ya envió al Congreso un proyecto de ley para anular el aumento de las tarifas del metro la medida que desató las protestas y de las cuales llegaron salvajes disturbios. A raíz de esto, Conmebol sacó un comunicado reafirmando su compromiso de disputar la final única de la Conmebol Libertadores 2019 en la fecha, lugar y hora acordados inicialmente. Conmebol se encuentra en permanente contacto con las autoridades y todos los entes relacionados con la realización del espectáculo de la final única en Santiago de Chile. El análisis se continuará realizando y se tomará en cuenta la seguridad de los clubes, jugadores, hinchadas y medios de comunicación acreditados para que el único protagonista sea el fútbol sudamericano, encuentro en el que se coronará al nuevo campeón continental. Hablando de protestas, en Hong Kong otra vez hubo una jornada de domingo con mucho movimiento. Miles de hongkonexes regresaron a las calles para participar en una marcha no autorizada contra el gobierno local y en la que los más radicales optaron de nuevo por bloquear carreteras, prender hogueras y lanzar cócteles Molotov a comisarías. Nos vamos hasta Bolivia. Evo Morales busca su cuarta victoria electoral consecutiva para continuar al frente de la presidencia de Bolivia. Se trata de los comicios más disputados desde que Morales, el primer presidente indígena y de izquierda, llegará al poder hace tres años. Además del presidente, los 7,3 millones de bolivianos con derecho a voto eligen a su vicepresidente, a sus 130 diputados y a 36 senadores. Seguimos en Latinoamérica. Perú, México y Colombia fueron los únicos países de esta región incluidos en el listado exclusivo de los 20 mejores destinos para los viajeros. Esto en la encuesta anual que realiza la revista estadounidense con The Nast Traveler. El país Inca ocupó la sexta casilla. México fue 13 y Colombia 16, de acuerdo al ranking en el que votaron unos 600.000 lectores, que también escogieron hoteles por países, ciudades, islas, además de spas, aerolíneas, aeropuertos y cruceros. Antes de seguir, quiero que sepas que me encantaría poder saber tus impresiones sobre este podcast informativo diario. Trabajamos todos los días para seleccionar las noticias que te permitan estar al tanto de lo que pasa en el mundo sin perder tiempo y sin que tengas de salir de tu rutina. Así podés también formar parte de la conversación. Por eso es muy importante saber si hay tópicos que podemos incluir para hacer que este podcast sea lo más útil posible. Podés dejar tu comentario en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Franco Informa, en Facebook e Instagram, Franco Informador. Y tenés la página web francoinformador.com con los episodios de cada día, donde también tenés los links de las noticias y podés dejar tu comentario. Dicho esto, seguimos. ¿Y un avión de la aerolínea australiana Cuantas aterrizó este domingo tras un vuelo desde Nueva York de 19 horas 16 minutos sin escala hasta París? En el ensayo del vuelo comercial más largo del mundo, Cuantas quiso comenzar pruebas para explorar formas de reducir su mayor e inevitable inconveniente, el de fase horario. Cuantas quiere comenzar a explotar comercialmente esta ruta en 2022 y es por esto que ya empezaron los ensayos. Un periodista narró cómo se desarrolló su viaje paso a paso y te dejo el link y los detalles del episodio del día en la página web. Hulu está agregando botones de me gusta y no me gusta a su servicio para que los usuarios puedan opinar sobre las recomendaciones que reciben. La compañía también está cambiando los resultados de búsqueda, con la esperanza de hacerlos más útiles. Las mejoras de búsqueda se van a implementar en los próximos meses, pero los botones ya están listos. Por primera vez en la historia, dos mujeres astronautas realizaron una caminata espacial. En seis décadas y media de exploración espacial con tripulantes, 15 mujeres participaron en 221, pero nunca lo habían hecho solas. Las astronautas Jessica Mayer y Christina Cook salieron este viernes de la Estación Espacial Internacional en el primer paseo orbital sin compañía masculina, durante el cual repararon un control de las baterías de esta instalación. El antiguo número uno del mundo, Andy Murray, conquistó este domingo el torneo de Amberes y es el primero desde 2017. Sus problemas de cadera lo obligaron a pasar por el quirófano y finalmente, volvió al ruedo. En la final derrotó al suizo Stamba Brinca por 3-6, 6-4 y 6-4. Sumó así su título número 46. ¡Qué manera de arrancar la semana con la fuerza de la música de Marilyn Manson! Estrenó el videoclip de su nuevo tema llamado God's Gonna Take You Down, que es su versión de una canción folclórica que ya habían interpretado Elvis Presley y Johnny Cash. Marilyn Manson además va a formar parte de la nueva temporada de American Gods, en la que actuará como un guerrero legendario. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Mañana, a primera hora, tenés listo el episodio del día. ¡Feliz resto de jornada!